El 25 de diciembre, los santos de los últimos días, junto con el resto de la comunidad cristiana, celebrarán el nacimiento de Cristo. Sin embargo, los eruditos todavía debaten exactamente cuándo nació Jesús. Debido a que las fechas del nacimiento no eran tan importantes en el mundo antiguo como lo son hoy en día, los nacimientos de las figuras históricas más notables siguen siendo un misterio. El interés en el cumpleaños de Cristo no surgió por más de un siglo después de su muerte. En consecuencia, ha sido difícil identificar exactamente cuándo habría sido eso. Los investigadores han utilizado todos los recursos disponibles, los evangelios, la astronomía y los registros antiguos para tratar de precisar la fecha de su nacimiento. Un factor importante para determinar cuándo nació Jesús es cuándo murió, que se ha reducido al primer fin de semana de abril, en el año 30 después de Cristo. Pero debido a que el Nuevo Testamento no da respuesta definitiva sobre cuántos años vivió Jesús, la fecha de su nacimiento, cuando solo es considerada con la Biblia, aún es difícil de descubrir. Aquí es donde el libro de Mormón juega un papel importante. Por motivo de que los nefitas comenzaron a contar sus años desde el momento en que se dio y registró la señal del nacimiento de Cristo, el mismo día en que se apareció la señal de su muerte, el libro de Mormón proporciona una duración bastante precisa de la vida del Salvador, un poco más de 33 años. Pero aún así, esto no responde las preguntas de la edad y el nacimiento de Cristo con precisión. Todavía no se ha confirmado cuántos días tiene un año para los nefitas. Su calendario puede haber sido como el de nuestros días, siguiendo el año solar de 365. También pudieron haber seguido el año lunar en 354 días o el año Tun de Mesoamérica, que era de 360. Cualquiera que haya sido el año, el registro del libro de Mormón nos dice que Jesús vivió alrededor de 33 años más o menos. Al combinar esta información del libro de Mormón con otras investigaciones, se puede decir probablemente que Cristo nació entre la primavera del año 5 y la primavera del año 4 antes de Cristo. Dentro de ese rango podemos conocer y alegrarnos confiadamente de que Jesucristo de hecho nació teniendo el propósito expreso de vivir, morir y vivir nuevamente para la salvación de los hijos de Dios. Y ahora ustedes ya saben por qué.